Lo que pretendía ser el inicio de unas olimpiadas estudiantiles, terminó con un lamentable accidente. El hecho se originó al intentar encender una antorcha. El fuerte viento y la mala práctica de un docente provocaron que un escolar de 7 años resulte con quemaduras graves en todo el cuerpo. La menor fue trasladada al centro de salud de la provincia de Celendín, pero dada la gravedad de sus heridas, fue derivada al hospital regional de Cajamarca. Claro, como madre, a cualquier madre le doldría verlo a su hija quemarse y en ese estado, ¿no? Y solo en estos momentos pienso solo en la salud de mi hijita. La madre indica que su hija se encuentra estable y según los médicos será tratada en el mismo hospital. No obstante, no descarta su traslado a la ciudad de Lima. Mi hijita, está estable, está respondiendo como lo esperamos, dice el cirujano. La familia denuncia una negligencia por parte de las autoridades del colegio Señora de Fátima y pide la sanción a los responsables. Sí, ojalá las autoridades tomen en cuenta y tomen como ejemplo para que no cometan el mismo error que cometieron. De momento, el centro educativo no ha emitido pronunciamiento alguno sobre este lamentable caso que perjudica a una familia.